Hola a todos, soy Cerbero, bienvenidos una vez más a mi canal, como veis estoy con el pollo Buenas a todos, aquí en Pollo One Creo que había prometido yo un pollo a la parrilla, a ver si lo consigo Vamos empatados, ¿no? O estoy yo crazy Abro la veda Abro la veda La sigo Cabrón ¡Oh! ¡Qué fallo! ¡Tienes uno encima! ¡Tienes uno encima! Pero tengo uno delante también No lo veo, el de encima La verdad es que veo más bien poco Tres tiros, tres fallos hice Fueron impresionantes Tío, ¿no vas a salir? ¿Es en serio? Me jodas Tío, me cago en la puta, eh Llego tarde a todas las fiestas Headshot Headshot A ver si te crees que te voy a dejar a ti pasarlo bien solo ¡Hostia puta! El puto tabol... 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 Taboltón Pero tiene nombre de medicamento Ja, ja, ja Ya te digo Penacova me mató a mí El helicóptero furtivo en camino Mierda, tío Qué gilipollas soy Le pude haber disparado en la cabeza Y me quise recrear, ¿sabes? Le quise hacer ver al tío Eres un manco Y por culpa de eso Mierda El puto taboltón otra vez Espero que no sea pa'l dolor de cabeza Porque a mí me lo está dando ¡Gracias! Retardes de mierda ¡Imbécil! Pudiste matar a tres o cuatro Pero dijiste No, mato solo a Cerbero Porque soy retrasado Puto gilipollos Madre mía Tío, ¿por qué no veo a nadie? ¿Qué pasa? ¿Ya he cambiado el respawn otra vez? Headshot Sí Ya he cambiado el respawn otra vez Gracias, colega Mierda, tío El penacoba, ¿eh? Te he dado, tío Te he dado en la cabeza ¡Joder! ¿Se ha ido? No creo que se haya ido así Porque sí, ¿no? Mierda No es cabeza ¡Otra vez! Y ha cambiado el respawn Ahora lo tenemos detrás ¡Buf! ¡Buf! Mierda, tío Soy retrasadísimo, ¿eh? A veces me sorprendo a mí mismo Sí, bueno Yo ya lo sabía Pero tampoco quiero insistir en el tema ¡Hostia! ¡Hostia! Me lo han matado Bueno Me ha tocado un AGR ¡Qué asco! No, 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 no Le tocó a un pau Y se lo robé, ¿sabes? ¡Ah! ¡Qué guarro! ¿En un paquete de ayuda? Sí Le está bien ¡Oh! ¡No puede ser lo que acabo de hacer! No sabía No sabía ni que se pidiera así Lo he pedido encima de un edificio, tío ¿Lo qué? ¡El AGR! ¡Qué bueno eres! Yo qué sé, tío Yo nunca pido mierdas de estas Puto pollo crack ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué está pasando? Joder, con el tabultón, tío ¡Headshot! Mira, justo estaba pensando No sé de cuánto me ganará O si iremos empatados O tanto Pues no tengo ¡Hostia puta! ¡Era un puto colátero! Luego eso me pareció Bien añadido eso Porque últimamente llevas una Una racha de equivocaciones De ese palo Mira, me metí Tiré el ataque relámpago Y me metí en una casa Porque los tiro tan mal Que muchas veces me matas La confianza que tengo en mí mismo Cuando tiro las rachas ¡Qué raro! ¿Por qué no hay cientos de personas Ahí campeando atrás Como siempre? Pues no lo sé Pero me viene mal Porque yo siempre ¡Headshot! Claro que viene mal Se consigue un mazo de headshots Gracias a los camperos de ahí atrás ¿Que no? Pues sí ¡Oh! Estamos jugando con Frank Sinatra, tío Joder Vale, y no te di No, José Chi No, José Tex O José TX No sé cómo se pronuncia Tu puto nombre de asqueroso Con un silenciador Eh, he visto la cosa más rara Que has visto En tu puta vida Y es un tío Que ha encontrado mi... ¡Headshot! Es lo que te digo, tío No sé qué me pasa con los... Con los nosecops, tío Es una pasada Los enchufo todos en la cabeza Suerte tienes, asqueroso No, 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 no Cuando pasa tanto ya no es suerte No, es lo siguiente Bueno, me cago en el puto Walfa, tío Lo tengo encima de la mira, tío Y me olvido de disparar ¿O qué pasa? Tienen que estar aquí Lo sé Sí Hay uno ahí Que está siempre campeando En el mismo puto sitio, tío ¡Headshot! A uno que estaba campeando ahí Si es que no hay nada mejor Que un campeón Para hacer... Sí, será que no te he dado Retrasado de mierda Cago en la puta Andas apuñalando a la gente Traperamente Pero por detrás Por detrás El penacoba de mierda Retrasado No sé cómo se llama uno Algo con F Y este imbécil Y este imbécil Es que son retrasados Esta gente es retrasada, tío Puta costumbre de quedarse en medio de los sitios Y no dejar pasar a la gente Ojalá te maten Vichasho Por imbécil Y no fue headshot, tío Qué mal Sal, tío Mierda Bueno, casi me mato Y no sé ni por qué me hice daño Creo que hubo un fallito del juego ahí ¡No! Mira Hay allí uno Al fondo del mapa Sí ¡Oh! No me dispara Joder ¿Quién me disparó a mí? No sé Pero yo le di a disparar Y no me disparó, tío Me acabo de quedar loco Otra vez Allí al fondo del mapa Taboltón y otro más Están Ah, el taboltón Ese es tremendo retrasado Mierda ¿Qué creía que hacía el Walfa este? Mierda, tío Mierda Mierda Joder Tío Es que sé que están ahí Ay, Dios Mierda, joder Puto Walfa de mierda Retrasado Qué puto asco, tío Es que lo sabía Si la culpa es mía Si sabía que iba a estar ahí Haciendo el gilipo Mierda Y tenía el último ahí delante Lo tenía Hice pocos, ¿eh? Yo también Yo pocos, pocos, ¿eh? Y yo también No, no Muy pocos No lo estás entendiendo Yo también Mira qué crack, ¿eh? Se nota que se va a apretar El E1 Sí, sí Qué daño ha hecho el cazador En Modern Warfare 3 Puto asco Por eso no lo juego Claramente, ¿no? Vamos a ver, hombre Lo importante Cuántos headshots Te toca a ti La anterior lo dije yo Seis Cuatro O sea que te ganamos Ay El pollo El pollo a la parrilla Qué bueno está Sí, tranquilo Que aún habrá más oportunidades No te preocupes No lo dudo, no lo dudo Hasta el próximo capítulo Venga, un saludo Chao Hasta la próxima Chao